Ya no sé ni qué decir, porque la verdad, subo un video y luego, luego, los primeritos que más, que más me critican, ahí están, son los primeritos al instante, en cuanto subo el video, ahí están al instante, y me dicen mis fans y todos, o sea, ignóralos, mamás, cuídate, porque hay mucha gente mala, cuídate por... Ya no sé ni qué decir, no, güey, si nunca has sabido qué decir, dices pura pinche mamada, y luego dices, ahí está la gente que nada más subo algo y en chinga, claro, güey, estamos al pendiente para, o desmentirte, güey, o pendejearte, cabrón, una de dos, porque dices puras mentiras o puras mamadas, güey, así que, ahorita ya, ya estás preocupado, güey, Sí, porque gracias a nosotros tú eres famoso, güey, la neta, en vez de, de, de alabarnos, de, 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 no sé, de ser agradecido, güey, con nosotros, nos tiras pura mierda, güey, si nosotros no habláramos de ti, tú no serías nadie, cabrón. Mira, ahorita andas preocupado porque estamos hablando de Cristiano Dal y de Ángela, porque, pues, andas, andas, este, híjole, ya no me nombran tanto, te preocupa, güey, te preocupa, porque una vez que nosotros dejemos de hablar de ti, cabrón, ese día valiste verga, cabrón, la neta. Así que sé un poquito más agradecido con nosotros, güey. Y tus pendejas también pendejas, güey, nosotros nomás te criticamos, no, no, no vamos a ir a tu casa, ni nada, no mames, no mames, güey, no. Y otra cosa, cabrón, a ver qué tal te va hoy, a ver con qué mamada sales, ¿ok? Vamos a estar muy al, pero muy al pendiente, aquí estás en Riverside, güey, a ver qué tal te va hoy en la noche. Seguramente un fracaso más de la Chepa Mitotes. Pero bueno, ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la Chepa Mitotes, de parte de su amiga La Kiki, sincero y honesto.